Hola a todos a otro capítulo más de World At Online, vamos a continuar Esto ya lo hicimos, así que quedaría esto Parte 3, Fanatio y bueno, lo que sea El Corredor de la Luz Espiritual A ver qué es esto Gran Corredor de Luz Espiritual, Catedral, no sé, Pío 50 decía Ahí están los cuatro caballeros de las cuchillas giratorias Y el caballero Fanatio, sí, como se llame, número 2 de la orden La presencia de Fanatio y su espada perforadora deja entrever cierto miedo entre los ancianos Que hacen dos niñas aprendices en la zona de combate de un caballero de la integridad Ah, qué torpeza Irrumpir sin la debida formalidad en el campo de batalla de todo un caballero Pero no te preocupes porque hemos capturado a los intrusos Les cortaremos el cuello a estos intrusos, fíjate bien e informa a la suma sacerdotisa Espero que seas honorable como corresponde a tu rango y no te apropies de nuestro logro Toma Por engreídas ¿Cómo? No puedo mover Por no asegurar la víctima Este es el antídoto Por no poner ni sogas ni nada Euji, en cuanto puedas mover la boca comienza a recitar un arte sin que los caballeros lo noten Aunque la parálisis remita, metente quieto y espera mi señal Las espadachines Las espadachines Euji y Kirito se disculpan humildemente por la grosería de seguir recortados Por la grosería de seguir recostados Ah, ok, cuando están ahí tienen el piso Una imperdonable descortesía si lo permite quisiéramos disculparnos adecuadamente Sois fanatio caballero de la integridad y número 2 de la orden Quien quiera hablar que lo haga mientras mi espada perforadora del cielo esté envainada ¿Por qué te querías disculpar? Os estaréis preguntando por qué puedo moverme Eso es un sí Dijisteis que todas en la congregación fueron dominadas Dijisteis que todas en la congregación fueron combinadas a encerrarse bajo llave Sin embargo, esa orden de obligado cumplimiento La habéis desobedecido Faltando a vuestro deber Como novicias Eso es, delato Y la vaina en vuestra cintura es de materia de roble encarnado Es el único material que no se pudre al contacto con espada de acero envenenada de Ruberil ¿En serio, analizáis todo eso en un segundo? Por eso, mientras os acercabais, conjura un antídoto para dejar sin efecto al veneno Aunque tarde en subir efecto, la velocidad con la espada no es lo único que te hace fuerte Toma No os vamos a matar, pero sed testigo de lo que va a ocurrir Ven con... ¿Eh? ¿Vec? ¿Ve? ¿Veent? Con atención el poder de los caballeros de los que os burláis Caballero de los cuchillos giratorios Se dio cuenta todo en un segundo Perfecto Pelea de uno No me sacaste nada Menos de menos Apas son duros Apas son duros Haga le foco a una, hágale focos a una Así Matamos más rápido Yo creo que tenía que haber curado compañera Perfecto, una menos Creo que tenía que haber curado Le estás pegando en el agua justamente, tu tipo A ver si puedo matar, ah no Mira si, a ver si puedo matar lo del agua Pero se ve que no ¿575? ¿En serio? A ver que tanto los cura Eh... No lo cura tampoco tanto Ahora Creo que desactiva la curación cuando hay una estada en amarillo Una menos Ah no, Kirill le estás pegando al otro Ah, bien Ah no, el de tier le estaba pegando Pensé que le estaba pegando el de agua Podés sacar eficiencia no, pero se ve que tiene el... A la tierra tampoco le sacas tanto con el... Con un personaje tipo agua Eres la última, compañero O compañero No sé qué sos Y listo Perfecto, mientras pueda conseguir la A Y el rango F Por mí bien F Fanatio, ok Ahora hay que pelear con Fanatio entonces No, sin ayudas Y vámonos más ¿Le di? Ahora Vámonos más Tirito creo que le tendría que sacar A ver Si, Kirito le tiene que sacar Porque es luz y Kirito es oscuridad Así que Creo que se sacan mutuamente Creo No ¿Por qué es así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, por lo menos curó No, no te voy a dejar, compañera Espera ¿Hago tiempo? Perfecto Bueno, en esta no creo que la mate en esta ronda Pero ya en la próxima ya Yo creo que ya muere Ya queda muy poco Está ahí, ahí A ver Sí, ya estaba ahí Oh, me quedan bastante todavía para poder hacer otra invocación Tenemos esto No hay nada más, ¿no? No, no hay nada más de la historia Así que vamos a continuar con esto Ok, sé que la espada definitiva No, no hay nada más El espadetín más poderoso Como vamos, 9 minutos Así que podemos hacerlo tranquilo 20 energía me consume Ah, directamente ¿Las misiones se mantendrán en 20 o ustedes dicen que...? Va a valer más Otro mono afuera Lo saco poco porque es nulo O no, no tienen Porque no tienen Ningún elemento Sin nada Si vos decís que es luz Bueno Pero... No tienen ¿Por qué son resistentes? Así me gusta Que yo toque primero a ella Así da su saténica Y le pega todo lo que se mueve Es tensión que facebook Y... ... ... ... ... ... ... ... ¡Un beso! Casi Bien Venga, cosas que me daban Ah, que no se ve Aunque bueno Isla solitaria De la capital No sé para qué me lo dan Porque no lo estoy utilizando Pero bueno Voy a tener de materiales Para ti va para arriba Lo más difícil de conseguir Bueno, no sé si lo más difícil de conseguir Pero lo que no se consigue mucho Son los libros Los libros Ni en las misiones específicas Donde te dan ese tipo de De materiales Tampoco te dan mucho Y como que te dan Dos Uno Que eso tenía El hecho de las misiones Para poder Subir la querido Que tiene el libro de oscuridad Y me dijeron Tenía que Sube Diez Y yo tenía uno Así que me daban Uno Dos Por ahí Y era como que No consigo más libritos Y supongo que De planta Y de fuego Tendría Tendré bastante Porque no son Elementos Más 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 La de La de planta Ya que no tengo Ningún Ningún bicho de planta Así que creo Que de esa Tengo bastantes Libros Y materiales O sea El chico Le está costando Una voz 12 Y un perro Dorado Ensay Tu chico Le está costando Lobos fuera Ahora sí Vayan por la babosa Que va a flotar En cualquier momento Así que conviene Matarla ahora Muchacho No, ahora que no creo Yo creo que explota Yo creo que explota Y No Que grito Lo hace un crítico De 30.000 Así me gusta Que grito Si, no hay problema ¿Cómo vamos con esto? 15 minutos Vamos bien Seque la espada Definitiva Nivel 75 Obviamente Vamos a hacerlo Si, si, si No hay drama Toma Come pan Come pan Come pan Come que tan Inutrido Personaje A ver Digo que era ¿No? ¿Qué se llamaba? Si no me acuerdo No me acuerdo Perfecto No he passou a tener La técnica especial Claro, es oscuridad, así que Ronnie le tenía que sacar lo suyo Bueno, se van comiendo de 10.000 a 10.000 Bueno, acá Alice le ha sacado a 7.000, pero bueno, se va comiendo sus buenos golpes Esa es la espada de Kirito, ¿no? Otra espada, parece la espada de Kirito Pero supongo que será su espada ¿Por qué usan Brake? En serio la cabeza saca a Miss ¿Por qué la cabeza saca a Miss? ¡Suscríbete! 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 Muy bien, estamos bien, a ver... Era... no, es que ahora mismo... no, 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 creo que era Administrator Creo que tiene una habilidad que... Primero no le hacen daño los ataques físicos y después no le hace daño la magia Creo que va cambiando entre esas dos ¡Vamos a ver que eran difíciles en difícil, ¿no? En normal fue bastante fácil Aunque Bogglexer puso daño mágico y Rony la amiga que hace daño mágico Y ya después se pasó a... a... a daño mágico Y ya, tanto Kirito como Alice o como la Lian, ya son ataques físicos, así que... Y sacaba lo suyo, hasta que murió Perfecto, o esto menos No hay nada más, no, no hay nada más Rayo celestial No sé si hacer... bueno, vamos a ver, vamos a ver No sé si hacer este... 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 episodio completo en este video Voy a dejarlo, pero vamos a ver, vamos a ver qué tantos... qué tantos alarga esta pelea Y la siguiente, aunque veo que la siguiente es historia Eso es como, dame tu fuerza Pegaso Y ahí te muestra que tiene los labios pintados Por alguna razón Para dejar bien en claro que es mujer, por lo visto Rony, más te vale que en una oscura Rony, por favor Pues no, ataca Ay, ay, ay... yo lo hice curado por si acaso La estrella de espada perforante Bueno, vamos, estamos bien, estamos bien No se ha muerto nadie, estamos todos en... En... Estamos todos en... ay, que no me sale En amarillo, pero estamos bien, estamos bien Aleluya Que pesada eres con esa técnica, compañera Que pesada eres Toma Ya, ya estamos Ya estás muertísimo, compañera Listo, perfecto Bueno, no tardamos tanto Más gemas, perfecto Si, esto era lo siguiente A ver ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdadera fuerza? A ver ¿Qué es la verdadera fuerza? He vencido a la espada perforadora del cielo Mi señor le había hecho estrampar contra los vidrios ¡Aguanta, Kirito! Y Kirito había terminado apuñalado por todo lado, atravesado mejor dicho ¡System call! Eso tenía que decir todo eso, transferencia de durabilidad y no sé qué otra cosa Gracias, Euji, ya estoy bien No te esfuerces demasiado, si estás tan tuchido por fuera, por dentro, debe de estar grave No son tan graves como lo que nos infligieron los duendes, ella me preocupa más Toma Pero si trató de acabar con tu vida El odio no sirve para derrotarla Euji Esa caballero no actuaba por el rencor personal ni por el odio, pero Aún ahora no puedo perdonar al caballero de la integridad ni a la iglesia Si sienten el deber de proteger a quienes habitan este mundo, ¿por qué no usan esa fuerza para? Probablemente ellos también advergan esta inquietud en su interior Si nos encontramos con su superior, tal vez comprendamos algo más sobre eso Euji, tu técnica de dominio absoluto fue increíble, fuiste tú quien venció esta vez ¿Por qué congeló a los demás? Fanatio y sus cuatro escuderas son humanas, no hace falta odiarlos Mientras peleaba, lo entendí, ella es un ser humano, por eso era tan fuerte Así es, lo que ellos consideran, el bien y el mal Puede ser justo lo contrario para ti Como seres humanos, ni ellos, ni nosotros podemos discernir fácilmente entre bien y el mal ¿Piensas igual incluso sobre la suma sacerdotisa, Kirito? Uy, casi se me olvida Dales el adiós a todas las niñas Bueno, ¿cuánto antídoto tenías, compañero? Antes, destruye las espadas venenosas y asegúrate de que no lleven otras armas No, Euji, que te van a denunciar por violación Y son menores de edad, así que te vas a comer tus buenos años en prisión Gracias a vosotras, Fanatio y Kirito son tan fuertes Pareciera que es por su objetivo Eh, por, es Parecerá que es por su objeto divino o por su dominio absoluto, pero yo no lo creo Su fuerza es innata No es su técnica o su arma, sino un corazón más fuerte que sus heridas Puede que tengáis unas, eh, puede que tengáis buenas técnicas para matar humanos Pero matar y ganar son cosas totalmente diferentes Hoy por fin lo he comprendido Bueno, hasta la vista La tengo llegando a curar No con la vista Es que mira ese hueco Es sin un tiquirito, no para de sangrar Y con tremendo hueco Pero fanatio, desespera, muere, ¿como qué? ¿Qué decía? Desaparecerá si muere Desaparece, es que no se entiende Más de 100 años de amor, de sufrimiento, de dudas No quiero ser la razón de que desaparezca ¿Me oís? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me oye? Debe de haber algún caballero, ayuda para uno de los vuestros ¿Un anciano o aprendiz? ¿Alguien? Por favor, si nos estás viendo, ayúdanos Eso es, te lo ruego, cardinal, ven No, Kirito, la tenemos que guardar para usarla contra Administrator ¿Qué hay dos? Lo sé Pero si la uso, podemos salvarla No puedo quedarme sin hacer nada Eugenio, tenemos dos, no pasa nada Vale, vale, sois un caso Cardinal, ¿eres tú? Perdona, no tenía a quién acudir No te disculpes, lo entiendo Acepto el tratamiento para la caballero Fanatio Pero una restauración completa toma su tiempo Así que me encargaré de ella desde aquí A juzgar por la situación actual es muy propio que Administrator se encuentre ahora inactiva Si llegáis al piso superior antes de que se despierte, podréis eliminarla sin armas Daos prisa, ya quedan pocos caballeros de la integridad Y antes de que se me olvide, aceptad este pequeño tempe-tem-tem-tempie Pociones ¿Restaurado todo? Cardinal está en todo Sí, supongo que será un restaurado todo, es un elixir Perfecto Y a ver, esto tenemos, un criminal parlanchin La criminal parlanchin Oh, es que me quedan dos llevas por 26 minutos Y Alice se ha llevado lo suyo Así que sí, es que vamos a tener que dejarlo por aquí Me gustaría terminamelo, pero son varios capítulos y capaz que sea No lo quiero hacer tan largo Así que bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!